Y una nueva pata comercial. Vamos a hablar ahora de un 2021 que también ha trastocado absolutamente todos los proyectos en materia de promoción del sector. Nos lo cuentan en el Centro Comercial Abierto Urense Centro. Este año el comercio se queda sin grandes actividades promocionales al público o al aire libre. La Shopping Night, por ejemplo, habitual en mayo, este año quedará en suspenso, como adelanta Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Abierto Urense Centro. Vamos a ver, este año, siguiendo un principio de cautela, mientras no haya una vacunación, es decir, mientras no llegamos al final de verano, que es realmente cuando se va a notar, o sea, cuando se vacune masivamente a la gente, yo creo que no deberíamos de hacer, deberíamos de ser un poco precavido, sino hacer actividades de, bueno, pues tipo Shopping Night, porque entre otras cosas, las tiendas seguimos con la limitación de aforo. Incluso nos estamos manejando la idea de, pues, hacerlo más hacia noviembre, como fue la primera, pero todo en función, pues, vamos a ver, hay una cosa, es que estamos en varios parómetros, las degustaciones que, pues, la Shopping Night no es solo reivindicar el comercio, sino muchos aspectos, como es el pan de cea, ternera gallera, etcétera, etcétera, que eso hay que bajarse la mascarilla. Entonces, tenemos un hándicap muy, 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 muy importante, que es el tema de la mascarilla, el tema de las degustaciones que trae mucha gente, los que hacen todas las empresas. Entonces, ahí es que estamos dándole muchas vueltas para ver cómo encajamos o, por lo menos, cómo situarnos en la nueva normalidad, pero principalmente es el tema de aforo de las tiendas, claro. Tampoco la mostrada oportunidad de, habitual en Spoonense, tendrá lugar este año. Nosotros éramos partidarios ya de no organizarla, o sea, de que se anulara el calendario, un poco por el tema, la complicación que suponía, bueno, el darte de alta en un evento en el que tienes que desplazarte a Spoonense, con un aforo máximo de 50 personas, imagínate qué sería aquello, Spoonense, con 50 personas, aunque hubiese 200 expositores que no tocarían ni a un cliente por persona. Entonces, nuestra idea era trasladar que Spoonense este año o estos dos años que son tan extraños que su actividad ferial, por lo menos en la muestra de la oportunidad, bueno, pues que se trasladase a la ciudad. Tenemos un problema, que es que no hay concejalía de comercio en el concedio de Spoonense, de facto. Entonces, pues adaptar todas estas nuevas, o sea, a la nueva realidad, todo este tipo de, de, todo tipo de eventos que dinamizan el comercio local, pues es muy difícil porque no tenemos casi interlocutor. Pese a la situación de caída del consumo, Luis Rivera ve con cierto optimismo una eventual recuperación de las actividades. Yo soy optimista, yo soy optimista y además, bueno, lo que hemos de hablar ahora, cuanta mayor sea el índice de vacunación, mejor va a ser para todos, porque hay una franja de gente en cierta edad, por ejemplo, los que van de 50 a 65 años, que prácticamente en una semana, en dos semanas van a estar vacunados todos, bueno, que ya podrán salir con, pues con otra, con otra, con otra alegría que no, o con tanta precaución, con lo cual debería de reflejarse o de referir a reflectirse en el comercio, ¿no? Por otra parte, de nuevo, los descuentos en las tiendas grandes ponen en tela de juicio las campañas habituales de rebajas. Hay algunos establecimientos que ya están anunciando los descuentos. Así es imposible competir en el pequeño comercio contra los grandes monstruos del textil, porque ellos tienen toda la, tienen su mano, toda la línea comercial, es decir, desde la producción hasta la comercialización del producto, con lo cual un pequeño comerciante es imposible, como tampoco es imposible que pueda hacer un 70% de descuento, porque entonces tendría que volver, es imposible que aguante o que, también hay que ver, hay que entrar en las tiendas y saber qué producto está en esa promoción, ¿eh? Pero después resulta que son cuatro artículos contados y de hace dos, tres temporadas. Se cumple un año de la pandemia. En marzo del 2020 caía el mazazo de la declaración del estado de alarma y la suspensión de prácticamente todas las actividades económicas. Desde entonces hasta hoy, ¿cómo se ha comportado el empleo? El dato de paro registrado ha dado un respiro en marzo en Ourense y se sitúa en 20.265 personas sin empleo, es decir, 231 a menos, con un descenso del 1,13%. Más allá del hecho puntual, después de un año de estado de alarma y el debilitamiento de muchas actividades económicas, ahora hay 943 parados más que en marzo de 2020, subiendo el desempleo un 4,88%. Por sectores, los servicios han sido los movilizadores del empleo el mes pasado, pese a que las restricciones han condicionado a la hostelería y a otros gremios. Ahí el paro cayó en 216 personas, sumándose al dato positivo la agricultura, con 13 desempleados menos, o la construcción con 30. Sin embargo, la industria corta su racha positiva y pierde 28 trabajadores. También se fortalece levemente la seguridad social, que incorpora en un mes 426 afiliados para llegar a los 100.516, aunque la tasa interanual es deficitaria en 834 cotizantes. Por lo que respecta a los trabajadores en ERTE, el dato vuelve a ser positivo, con 3.805 incluidos en este sistema, frente a los 4.467 de febrero, es decir, 662 menos que en marzo. Que va a ser muy dura, desde luego. Lo está haciendo ya. A nivel económico la cosa está complicada. Los ERTE no se solucionan, la economía no arranca, los establecimientos no disfrutan del total horario que sería viable, con lo cual es posible que el paro aumente un poquito más. Puede que sea. Y no estamos bastante detrás de lo que puede llegar ahora actualmente. Yo pienso que sí. Levamos un ano e algo coa crise que van conjuntas, tanto a pandémica como a laboral, y creo que esto ainda está muy longe de solucionarse. Creo que oca ya, que os políticos van o que tienen que hacer, que se solucione todo, como ten que ser. Pero creo que va a levar mucho tiempo en que a gente va a seguir sufriendo. Que eso es lo que más jode, ¿no? A gente que ten trabajo, pues, que os puede conservar, estupendo. Y a que no, pues eso hay que empezar a movilizarlo rápidamente. Y el tema sanitario va a vacinar más y más y más y más, porque si no, esto no acaba. Y conocidos esos datos, vamos ahora al análisis con Patricio Sánchez. Se cumple un año de la declaración del estado de alarma y se impone un análisis partiendo de datos malos de empleo y actividad económica, pero con un paraguas social importante. Patricio Sánchez es profesor de Economía Financiera de la Universidad de Vigo y reconoce que el impacto de la crisis no tiene precedentes en la historia reciente. Hemos asistido a una crisis sin precedente, algo totalmente desconocido, no hay registros, no hay constancia, nada igual. Y entonces, ante esto, y así es donde si ya hay variedad, pues las reacciones y las posibilidades de respuesta, pues han sido muy diferentes y muy variadas. Yo creo que de lo mejor que hemos sacado, porque sí hemos conseguido aprender de la pasada crisis de hace una década, se ha conseguido mantener un colchón social en el sentido de no dejar caer especialmente a las franjas más desfavorecidas. Yo creo que eso es muy importante, porque habría que pensar qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido esta capacidad de respuesta para este grupo de personas. Claro, estamos hablando de una crisis muchísimo más potente, sin esa respuesta, bueno, yo no soy capaz ni siquiera de imaginarlo. Eso es lo más importante y es una consecuencia muy positiva. De todas las crisis se debe aprender, dicen los expertos. De esta hay que tomar nota, por ejemplo, del cambio de modelo económico. No vamos a ser capaces de aprovechar lecciones que deberíamos serlo. Es el momento quizá de hacer grandes cambios, transformaciones muy profundas y que a lo mejor quizá por lo urgente, mitad por lo urgente y otra parte también, pues por naturaleza humana, me temo que no vamos a ser capaces de hacerlo. Grandes transformaciones estructurales, grandes transformaciones estructurales que tienen que ver con componentes de modernización tecnológica, sí, seguro, pero también con cosas que hemos visto en esta crisis, por qué no, pues importancia de medio rural, importancia de necesidades básicas que se han puesto como nunca de manifiesto, están ahí, tienen que estar ahí, bueno, pues habría que reforzarlas y pensando ya en Galicia y en concreto, pues también a la provincia sacar las oportunidades y el potencial que tiene. Patricio Sánchez indica que entre los sectores con mejor comportamiento ha estado el primario. El comienzo de la cadena, el comienzo de la cadena se ha mantenido, incluso se ha robustecido en algunos casos, ahí está un sector primario muy potente en muchísimos casos. A medida que se iba avanzando y especialmente llegado al final, todo lo que tenga que ver pues con cuestiones de ocio, de esparcimiento y de cuestiones así, en la medida que no es posible contacto, socialización, eso se ha quebrado totalmente y aún por el momento con perspectivas negativas de recuperación. También las exportaciones han dado alegrías, pese a que la crisis también ha afectado a los mercados internacionales. Ha cambiado, ha cambiado, no es lo mismo porque aquí se ha alterado todo, pero sigue sorprendiéndonos y desde luego y especialmente por sectores, pues está siendo un componente, un factor muy importante de crecimiento económico. Por último, la evolución será positiva en la medida en la que avance la campaña de vacunación. En la medida que haya noticias positivas y favorables en ese sentido, nos permitirá tener un comportamiento económico, digamos, positivo. Este año, desde luego, no va a ser claramente favorable, pero con que sea positivo, con que se mantenga, sería más que suficiente. ¿Cuál es el temor que pueda estar ahí? Que haya problemas o que haya algún tipo de complicación con los procesos de vacunación, que eso, aún viniendo desde fuera de la economía, por tanto, no estando en nuestra mano, pues supondría el problema, o sea, la principal amenaza sin duda ninguna. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Ponemos el punto y seguido agradeciéndole su compañía y emplazándoles a que vuelvan a estar con todos nosotros a la vuelta de siete días. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!